Si estás pensando en sacarte el carnet de conducir, tu autoscuela es Autoscuela Alcalde. Permisos de circulación para coche y moto. Contamos con un alto porcentaje de aprobados. Personal joven y experimentado. Autoscuela Sensoria de Almazán. Cursos intensivos. Aproba el teórico en 8 días. Celebra con nosotros nuestro décimo aniversario y llévate gratis esta cámara deportiva con tu carnet. Autoscuela Alcalde. Con nosotros disfrutarás aprendiendo a conducir. Restaurante Casa Toño. El ambiente perfecto para tus comidas y cenas en familia o con amigos. Contamos con gran variedad de platos en nuestro menú todos los días de la semana. Las opiniones de nuestros clientes nos avalan. Calidad, variedad y el buen trato son nuestra seña de identidad. Conoce Casa Toño en calle Soria número 9, en el barrio de Las Casas. Gimnasio Galvez ha preparado para esta primavera-verano una amplia variedad de actividades, tanto dentro como fuera de sus instalaciones. Acércate al gimnasio y te informaremos de todas las posibilidades, tanto en actividades, como de nuestra nueva promoción para los meses de julio, agosto y septiembre. Los tres meses por solo 100 euros. Multisport Galvez, como siempre, innovando en actividades. Nos encontramos con la alcaldesa de Garray, con María José Jiménez. ¿Qué tal, alcaldesa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y estamos aquí, en el graderío de La Hoya, junto a todo el pueblo de Garray, porque estamos en unas fechas en las que la actividad se incrementa, también el número de gente y, sobre todo, todos los visitantes durante un año muy especial, como es esta conmemoración de Numancia 2017. Tenemos un verano por delante lleno de actividades, que algunas de ellas ya han empezado. Así es. Pues mira, este fin de semana, el 15 de julio, aquí vamos a tener la representación del Cerco de Numancia, que es una obra que ha contratado la Diputación, que es la obra de Cervantes, con lo cual invito a todo el mundo que venga. Las invitaciones son totalmente gratuitas. Lo único que Diputación ha propuesto es que, a cambio de esa entrada, traigas algún alimento para tener un banco de alimentos para luego llevárselo a Cruz Roja y poder repartir a las personas más necesitadas. Con lo cual, es una obra que promete y es una obra que estamos con ganas de verla. Una de tantas obras que llevamos ya también durante todo el año. La verdad es que este graderío ha acogido muchas representaciones de diverso tipo y las que les queda también por delante, son muchas. Sí, el 5 de agosto es nuestra puesta en escena. Garray se viste de celtíberos y de numantinos y de romanos y pondrá un broche a lo que es el Numancia 2017. Este año, de verdad, espero que pueda venir todo el mundo. Ya está llamando a la gente para ver qué día se va a hacer este espectáculo. Y, hombre, pues junto con Tierra Quemada y el Ayuntamiento de Garray trataremos de que todo el mundo disfrute de lo que es la caída de Numancia. Imagino que también poder, para un ayuntamiento como Garray, contar con esta infraestructura al aire libre y también que pueda acompañar durante el verano y durante toda la primavera para hacer representaciones, tiene que ser también a parte de un lujo una cuestión que hay que mantener y que hay que darle vida. Sí, la verdad que llevamos unos años diciendo y proponiendo hacer cosas aquí porque es una pena no darle uso a un anfiteatro y con el yacimiento a nuestros pies, con lo cual este año muy bien porque se han hecho buenas actuaciones y el día 12 de agosto también Diputación va a hacer otro teatro. Así que este año ha sido un cúmulo de eventos aquí en la olla y la verdad que el Ayuntamiento súper contento por poder dejar este anfiteatro. Bueno, una gran obra que nos espera este sábado, pero antes también algo más distendido, podríamos decirlo, e incluso gastronómico. ¿Tenemos un campeonato de tortillas? Sí, tenemos el día 15 también. Antes de la obra del Cerco de Numancia es el campeonato de tortillas. Este es el sexto año que se realiza y la verdad que la gente ya está preparando sus ideas y sus tortillas. Así que os invito para que vengáis, es en el frontón. Y el año pasado tuvimos 38 tortillas de adulto y 8 o 9 de infantiles, con lo cual a ver si alguien más se anima y porque luego hacemos una merienda para todo el pueblo en el frontón, con lo cual cuantas más tortillas hay pues más nos toca a cada uno probarlas. Así que necesitamos jurados, así que si queréis ser jurado... Pues que podamos serlo o los que quieran serlo también, que sepan que se pueden apuntar. Decíamos también que con el verano pues también llegan más familias, llegan más niños, llegan pues personas que quieren hacer diversas actividades. Tenemos ya pues también precisamente con ese concurso, con ese campeonato de tortillas, ese campeonato infantil y también empiezan pues diversos talleres, por ejemplo, las clases de zumba en el frontón. Sí, hoy empezamos, hoy es martes y hoy se empieza ya durante todo el verano, todos los martes, como viene siendo habitual desde hace tres años, tenemos zumba para todo el que quiera acercarse y participar en el frontón a las 8 de la tarde. ¿Qué más actividades tenemos en Garrai? Pues mira, tenemos el campamento de verano para los niños, que va a estar todo el mes de julio y agosto. Luego tenemos el día de la hermandad, que es el día 22 de julio, que nos juntamos las cinco pedanías y Garrai y cada año toca en una población distinta. Este año nos toca en Can Redondo de la Sierra y pues bueno, nos juntamos alrededor de unas 300, 350 personas y la verdad que disfrutamos de un día maravilloso. Se hacen unas pequeñas olimpiadas, cada pueblo hace unas previas a ver quién es el campeón de rana, bolos, tanguilla y frontón y cada pueblo los lleva allí y así hacen las olimpiadas y normalmente suelen ganar los de Don Bellas. Pero bueno, este año espero que no y que cambien de pueblo. Y luego pues llegamos ya a las verbenas. Las verbenas, como todos sabéis, son las fiestas de verano de Garrai y pues desde el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, son el último fin de semana de julio, pues empezamos con los hinchables y la fiesta de la estupuma con los niños y el bailódromo y luego pues el viernes hay distintas actividades para los niños. Tenemos carretones, tenemos teatro infantil, tenemos también más hinchables y luego las grandes verbenas que es lo que les gusta a todo el mundo, tanto el sábado. Bueno y el sábado decir que por la tarde tendremos el espectáculo de la década prodigiosa con lo cual espero que se acerque bastante gente a recordar todas esas canciones. Y el domingo por la tarde pues tenemos jotas. Este año, cada año vamos cambiando y este año nos ha tocado jotas. Así que podéis venir a disfrutar los cuatro días de las fiestas de Garrai. Y luego pues el día cinco es el día de la representación, es el día de tierra quemada y es el día que casi todo el mundo, casi todos los vecinos de Garrai y parte de los que quieren vestirse de las cercanías de Garrai y de Soria se visten para hacer el espectáculo de Numancia, con lo cual es un día muy importante para nosotros y ese día vienen 4.500 personas, con lo cual espero que este año guste más, este año habrá sorpresas por el Numancia 2017 y la verdad que he visto los ensayos y van a estar un mes y medio ensayando, con lo cual espero que todo salga bien. Y luego el 12 de agosto tendremos el día de la bicicleta. Ese día toda la gente de Garrai, niños, pequeños, mayores, o bien andando, o bien en bicicleta, o bien corriendo, o bien en coche, nos damos cita en la Junta de los Ríos y comemos una paella con nuestro superchef, que siempre nos hace esa paella que está buenísima, así que a darle las gracias porque cada año le tenemos que preguntar cuándo no te vas de vacaciones para poder hacer el día de la bicicleta y que nos hagas la paella, así que desde aquí darle las gracias a Alberto por la paella tan buena que nos hace. Y el día 19, ya que era el Numancia 2017, las dos poblaciones, tanto Renieblas como Garrai, hemos acordado hacer un día de hermandad y de hacer un día para hablar de Numancia y de Renieblas. Con lo cual este año nos toca ir a los garreños a Renieblas y gracias a la asociación y al alcalde de Renieblas, pues bueno, luego vamos a hacer una comida con todos los que participemos y eso nos enseñarán el campamento, nos harán una visita por los campamentos romanos y pasaremos un día estupendo por Renieblas. Y luego ya el día 26 de agosto, pues nosotros solemos reunirnos y hacer una caldereta para todo el pueblo y hacer unos juegos, como despedida del verano para los que normalmente el mes de agosto es cuando a finales es cuando se va la mayoría de la gente, con lo cual ya va a despedir el verano. Y el 2 de septiembre lo que quiere hacer Diputación y que colaboraremos todos, tanto el ayuntamiento como todos los vecinos, es hacer el cerco y iluminar el cerco de Numancia. Con lo cual, pues eso, tenemos todo el verano, la verdad que repleto, no nos queda ningún fin de semana libre. Y hoy me ha dicho la asociación Numancia que querían hacer un viaje, así que lo dejaremos para el fin de semana siguiente, para el 8 y el 9, así que tenemos todo el fin de semana, todo el verano, todos los fines de semana cubiertos. La verdad que todo un verano completo, pero también para la localidad y sobre todo frente al yacimiento que nos encontramos, también es completo toda la gente que viene, porque esto también tiene un peso en el turismo, un peso en la hostelería e imagino que ya, pues más o menos en esta mitad del año, el balance será bastante positivo con respecto a otros años. Sí, por supuesto, sí que es verdad que se ha notado con el Numancia 2017, tanto en restaurantes como en casas rurales, como en el yacimiento de Numancia, las visitas guiadas. Con lo cual, sí, de momento las estadísticas son buenas y esperemos que la evaluación de final de verano, pues sea más positiva. Y mientras también, cuando no tenemos esas actividades, que algún día, pues parece que lo tenemos libre, mientras tenemos unos servicios y un río impresionante, piscinas y río. Sí, por supuesto, aquí tienes las dos cosas. Es un pueblo afortunado porque tenemos dos ríos, no uno, dos. Dos, efectivamente. Tenemos tres, pero bueno, bañables dos. Y tanto el Duero como el Tera, pues eso, están disponibles para todo el mundo que le guste pescar, bañarse, disfrutar, pasar un día estupendo con la familia. Y si no tienen, las piscinas de Garray, que también, la verdad que llevan todo, si el verano lo permite, suelen estar con mucha afluencia, con lo cual la gente está contenta y los chicos que la llevan, la verdad que da gusto con ellos. Pues un verano muy completo, el que vamos a poder disfrutar aquí en la localidad de Garray y como siempre, pues también a la alcaldesa se lo agradecemos que nos lo haya explicado con ese detalle y también, pues invitamos a todos ellos, a todos los que nos están viendo a través de Soria TV, a que se acerquen, que tienen que disfrutarlo, que ya no suelo verlo, hay que disfrutarlo. Así es, aquí, si no tienes nada que hacer en todo el verano, vente a Garray, que seguro que tienes algo que hacer. María José Jiménez, como siempre, muchas gracias por atendernos. A vosotros, gracias.